Dijo, hay que sacudir los árboles para que caigan sus cariñosos y los políticos también. Si hay un equipo político que cae, lo que hacía, dijo, voy a morir, un fin entre tus piernas. Voy a morir, de una puta tuve perversa, pero antes dime, porque Jesús perdió la fe. Voy a morir, dormido de adicciones, voy a morir, fumando tierra buena. Pero antes dime, porque Jesús regresó. Voy a morir, afuera de tu iglesia. Cárgame con tus piernas besas, portugués, pero antes dime, ¿qué dirás si yo fuera él? Cárgame con tus piernas besas, portugués, pero antes dime, ¿qué dirás si yo fuera él? Cárgame con tus piernas besas, portugués, pero antes dime, ¿qué dirás si yo fuera él? Voy a morir, me perdí. Voy a morir, de una muerte violenta. Puedo arrepentir Porque me suje, suje de ser Porque me suje, suje de ser No voy a morir con el fuego de tu guerra Me encargaré con tu luz y estar desesperado por ti Te lo haces libre ¿Qué harías si yo fuera él?